La verdad que estamos muy contentos y muy conformes con el desempeño que tuvimos en la Feria PIDAC 2022, pensando además que estamos volviendo por cuarto año consecutivo, volver a reconocer este contexto internacional en una actividad tan importante como es la minería y en esta feria donde es el escenario para todas las inversiones en el mundo de la minería y la verdad que para nosotros fue muy exitosa, satisfactoria, nos acompañaron muchos fondos de inversión, muchos, yo digo futuros inversores, no posibles inversores. Hicimos una presentación el día de Argentina Forum y después tuvimos una presentación especial de la provincia de Santa Cruz donde todos los actores intervinientes en la actividad minera, y cuando digo todos, hablo no solamente del sector estatal, hablo también del sector sindical, hablo de las cámaras de proveedores, empresas que hoy están explorando, de las empresas que están produciendo oro y plata en Santa Cruz, y que esa sinergia que se muestra en las reuniones tiene que ver también con un mensaje hacia los fondos de inversión respecto a la licencia social en la minería en Santa Cruz, que Santa Cruz es una provincia minera, la primera productora de oro y plata de la Argentina, que tiene que ver no solamente con el recurso geológico, de características internacionales, esta sinergia entre todos los actores que hacen a la minería una actividad que además de ser beneficiosa para las localidades vecinas, es beneficiosa, genera movimiento económico, genera empleo, genera ascenso social en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz. Eso se captó por parte de los fondos de inversión que estuvimos trabajando, que estuvimos reunidos, y creo que estas ferias, los resultados concretos se ven al poquito tiempo. Santa Cruz es una provincia que en los últimos cinco años no solo es la principal exportadora de oro y plata, sino que también eso va acompañado de mayores inversiones año tras año, así que bueno, esperamos que en el 2023 tengamos más inversiones en nuestra provincia. Uno de los ejes más importantes de nuestra gestión en todos los sistemas productivos que se desarrollan en la provincia de Santa Cruz, nuestra gobernadora nos hace hincapié en la mirada de la mujer en los ámbitos productivos. Tuvimos diferentes reuniones en temas productivos y mujeres y nos parecía esta feria un muy buen ámbito a nivel internacional, donde no solamente hubiéramos actoras locales, sino que también representantes internacionales, de empresas, de organizaciones, del gobierno nacional, poder hablar, comentar, reconocernos después de tanto tiempo de pandemia, volver a juntarnos, conversar sobre cuál es el rol de la mujer, cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son los avances que en la provincia de Santa Cruz hemos tenido en los dos últimos años respecto a la incorporación de mujeres al mercado laboral minero. Y bueno, como siempre nos dice Alicia, más desafíos, más trabajo, porque tenemos mucho por hacer aún en ese aspecto en la provincia y en la Argentina.